Vení a ser parte. Si tu empresa está contribuyendo al desarrollo del futuro, a través de la innovación, queremos que seas parte. Somos una organización empresaria que trabaja hace 35 años para el desarrollo de la región NOA. Queremos invitarte a sumar tu empresa, así cada vez somos más las empresas tucumanas, con el foco puesto en ser motor para conquistar el futuro. Trabajamos para ser protagonistas de un cambio positivo. Nucleamos a empresas que apuestan al futuro y el crecimiento de nuestra provincia. Nuestros objetivos son apoyar a emprendedores y pymes, impulsar la innovación, gestionar el desarrollo del conocimiento. Siendo socio de Fundación del Tucumán, podés acceder a eventos exclusivos, capacitaciones ejecutivas presenciales y online para tu empresa. Buscamos generar redes para caminar juntos hacia un futuro de abundancia. Sumate. Conoce más sobre nosotros en www.fundaciondeltucuman.com Instagram Fundación del Tucumán WhatsApp 381 65 12 222 Buenas tardes, bienvenidos. Seguimos con nuestro ciclo de webinars tratando de aportar en este contexto, pero ya parece que como viene a las manos, se está poniendo interesante y parece que vamos a seguir haciéndolo independiente del contexto, porque realmente está siendo muy buena la recepción y vemos que está siendo de utilidad para mucha gente. Así que dentro de las distintas temáticas que estamos abordando, hoy vamos a encarar en particular algo que entendemos que es muy importante para todos, pero en particular con los que tienen responsabilidades dentro de lo que es la conducción de empresas o de los que tienen responsabilidades a nivel de ser, quizás está más complicado que ser dueño, que es cómo personalmente manejar esta crisis, cómo aprovecharla a favor, si bien sirve para todos, pero en particular la pensábamos para ayudar en lo personal. Hemos venido dando en distintos webinars elementos para poder encarar distintos aspectos técnicos y hoy decidimos orientarlo en este otro sentido. Y para eso le hemos pedido que tome el desafío Ricardo Molano, que es uno de los profesores de la fundación, con quien venimos desde el año pasado encarando diversas actividades, en particular Ricardo ha tomado una de las líneas que es todo lo que es la formación de vendedores. O sea, ya venimos por la, Ricardo, la tercera edición es la de vendedor todoterreno y ya se viene la de vendedor todoterreno 2 también. Así que para no demorarlo más, los dejo con Ricardo. Les agradecería para no distraer al resto si pueden desactivar las cámaras y vamos adelante. Ricardo va a habilitar las preguntas cuando vaya terminando, mientras tanto todas las consultas que quieran hacer o pedido me lo van a ir llegando a mí directamente. Así que quedo en, quedamos con vos Ricardo. Perfecto. Alberto, muchísimas gracias. Interesante todo el proyecto y todo lo que es la fundación del Tucumán para ustedes los tucumanos. Quiero presentarme rápidamente para quienes no me conocen. Ricardo Molano, como dijo Alberto en mi nombre, soy director de Cambio Maestro, empresa que nos dedicamos desde hace más de 12 años a ayudar al desempeño tanto financiero, comercial y personal de la gente, no importa si eres microempresario, si eres independiente o empleado, a mejorar esos resultados en un 25% en un promedio de unos 6 meses o menos. A eso nos dedicamos y basado en ese tema siempre profundizamos los temas desde el punto de vista del ser. El ser como individuo, tú como hombre, tú como mujer que me estás viendo en este momento, tienes un microcosmos a tu alrededor. Tu familia, si eres casado o soltero, igual tienes familia. Tu empresa, si eres empleado, si eres emprendedor, si eres empresario, tienes una empresa. Tu deseo de salir adelante, tu deseo de mejorar el tema de ingresos, el deseo de ser mejor cada día, de proyectar mejor todos tus productos y servicios que tiene a tu alrededor. Pero digo que cada uno tiene un microcosmos alrededor porque cada uno tiene su historia, cada uno tiene sus problemas, cada uno tiene su estrés y es difícil tener una sola fórmula para que todos los que estamos viendo este video, todos los que vivimos en Argentina o todos los que habitamos este planeta, pudiéramos tener como varita mágica, es decir, esta es la fórmula, si tú la sigues tendrás éxito garantizado. Eso no te lo puedo transmitir yo, eso no lo he encontrado todavía y cuidado con el que te diga que tiene la solución en sus manos porque la solución para unos puede no servir para otros o al contrario, las personas que no encuentran un camino, posiblemente ese camino sí sirva para otros. Entonces, no pretendo en este corto tiempo titulado cómo usar la crisis a tu favor, es darte una fórmula, esa no es mi objetivo. Mi objetivo es que entiendas el fruto de esa crisis, de dónde viene, por qué se origina, por qué la tengo yo personalmente, por qué me está afectando a mí, fuera de la parte obvia. La parte obvia es que muchos ahorita no tenemos ingresos, la parte obvia es que no podemos salir a las calles libremente, la parte obvia es que se están tomando decisiones a nivel argentino que afectan a muchos en jerarquía mediana hacia abajo, afectan muchos a empresas grandes de alguna manera también. Entonces, tenemos factores obvios y si seguimos funcionando desde esa óptica, desde ese nivel, posiblemente los resultados que tengamos mañana, pasado mañana, cuando se levante la cuarentena, va a ser exactamente el mismo. O sea, un resultado solamente a nivel de lo obvio y perdamos ciertas cosas. Y para eso, vamos a introducirnos ya en materia y quiero compartir con ustedes la pantalla. Aquí estamos. Quiero que todos abajo tienen el botoncito de reacción. Quiero que pongan la manita arriba o la de aplaudir. Si están viendo ya mi pantalla, por favor, pongan la manita en sus computadores, en su celular. Perfecto. Muchísimas gracias. De acuerdo. Entonces, bueno, ya me presenté. El tema que voy a tratar con ustedes es esto. ¿Cómo usar la crisis a tu favor? En estos momentos tan duros, tan críticos para nosotros, es muy difícil decir, poner una sonrisa, poner un voto de ánimo, de positividad al tema de lo que está aconteciendo. Sobre todo porque es una crisis que no la originamos nosotros en cierta medida. Ya vamos a descubrir por qué. Y viene de afuera, viene de otras circunstancias llamada tema sanitario, tema de coronavirus, tema de contagios. Y muchos nos quedamos en ese punto de yo no fui el culpable, no sé cómo defenderme frente a eso porque no se ve. Esa enfermedad es coronavirus, no lo vemos, pero sí nos está afectando. Entonces, ¿cómo me defiendo? ¿Cómo lo uso a favor mío? Vamos a ver esas cosas. Pero quiero hacer un pequeño preámbulo. El diccionario buscado en Google busca la palabra crisis y lo que sale ahí es situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Eso está en Google. Cuando lees esa definición, podemos empezar a preguntarnos, o mejor dicho, a revalidar el tema de por qué nos angustiamos tanto en una crisis. ¿Por qué es eso? Es una situación grave, decisiva, no sabemos qué hacer y la decisión que tomemos sabemos que tenemos que tomarla y hacerla, nos vaya bien o nos vaya mal. Y pone en peligro ciertas condiciones de nuestra existencia. La existencia puede ser financiera, la existencia puede ser familiar, la existencia puede ser empleo laboral, pues social, familiar, no importa. Pero la existencia de cada uno está en juego en este momento. ¿Qué clase de crisis tenemos dentro de este preámbulo? Hemos escuchado de crisis económicas, personales, de crisis de nervios, financiera, psicológica, y la actual que estamos pasando es la sanitaria. Y podríamos tener otro sin número de crisis. Pero mientras podemos bautizar o etiquetar la clasificación de las diferentes crisis, la historia nos muestra, y aquí hay unas pequeñas analogías, en los años 1907, 1994, 99, 1921, al 23, 1987, 92, 97, 29, 73, y la actual 2020 con el coronavirus. Es decir, esto, estas clases de crisis, no importa cómo las llamemos, queridos amigos, amigas, es una crisis, es una situación por la que algunos hemos pasado. Los que son más veteranos, los que son más antiguos en el tema de vivir en este planeta, habrán pasado más que una de estas crisis, de forma directa o de forma indirecta. Las crisis afectan a todo el mundo, lo creamos o no lo creamos, lo pensemos o no lo pensemos, nos sucede en nuestro barrio o no sucede en nuestro barrio, nos sucede y nos afecta de alguna manera, nos alcanza a tocar, aunque sea un pedacito, pero nos toca. Ese es otro tipo de preámbulo que quería darles a ustedes, que las clases económicas, perdón, las clases de crisis, no tienen que ver con qué etiqueta le ponemos a la crisis, económica, personal, nerviosa, psicológica, es una crisis, es un problema y ese problema va a llegar. Entonces, basado en eso, ¿qué son los resultados de la crisis? ¿Cuáles están los resultados que se están presentando? Hoy, la mayoría de gente, no toda, pero la gran mayoría, está pensando de esta manera, la crisis es mundial, no podemos salir a trabajar, hay despidos, hay cero ingresos, ya no sé qué hacer, ya estoy cansándome de estar aquí a puertas cerradas, de no salir, de no progresar, de no, si eres empresario, de cómo voy a pagar los sueldos a mis empleados, cómo evitar despedirlos porque no tengo cómo pagarles, porque es una lógica para muchos de nosotros, consecuencia, fruto del coronavirus, fruto de no poder salir, fruto de no poder vender, fruto de muchas cosas que anteceden a la crisis, pero que al final del día son los resultados que estamos teniendo cada uno de nosotros. Pero simultáneamente, mientras la mayoría estamos en ese pensamiento, debatiéndolo aquí en la cabeza, en ideas, qué voy a hacer, en qué momento van a levantar la cuarentena, en qué momento van a poder dejarnos trabajar con normalidad, etcétera, etcétera, hay gente, por ejemplo, estas primeras son cuatro empresas que yo sigo de manera muy cercana, Invertir Mejor, Vialab, Seminarios Online, Forest Trading Academy, cada una especialista en diferentes rubros, diferentes servicios, pero ¿cuál es el común denominador de ellos? Cero despidos y más ventas. Mientras la mayoría hemos estado en lo primero, en esos pensamientos negativos, difíciles, estresados, nerviosos, estas empresas no han despedido a ninguno de sus empleados y por el contrario han tenido muchos más ventas. Estos personajes seguramente los conocen, Bill Gates, Larry Page, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Microsoft, Google, Facebook y Amazon, son empresas que hoy en la cuarentena han estado vendiendo sí, o posiblemente no, pero en ninguna de las dos situaciones esos personajes o esas empresas se han visto en una situación como la que la mayoría de nosotros estamos, angustiosas, nerviosas, no sabemos qué vamos a hacer. ¿Por qué? ¿Cuál es el común denominador de ellos? Han creado un sistema, han creado un modelo, una forma de generar ingresos para ellos, de tal manera que no importa el clima económico, no importa el clima laboral, ese sistema continúe rodándose continúe produciendo lo que ellos están buscando. Y estos últimos señores, Robert Kiyosaki, Robert Chemin, Barron Buffett, Richard Branson, son entre muchas personas millonarias de buena plata inversionistas. ¿Cuál es el común denominador de ellos? Simplemente que son creadores de activos. Ellos estuvieron buscando por mucho tiempo, con mucho esfuerzo, formas de generar ingresos, quizás como los anteriores, a través de un sistema, pero también utilizaron el tema de utilizar la bolsa, el forex, de las divisas, mercado de las divisas, inversiones en bienes raíces, acciones en empresas, un sinnúmero de elementos que se conocen en el mercado, pero que mucha gente no aprovecha, sea por desconocimiento, sea porque no tiene capital, sea porque no tiene un conocido, por las razones que sean, no se han utilizado. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque los resultados de la crisis es diferente para cada uno de nosotros. Depende en qué posición, en qué situación la crisis te ha tomado en este momento, tú te vas a sentir o como el lado izquierdo, pensando, estresado, nervioso, angustiado, sin saber por dónde está la salida, podrás estar en el medio, es decir, en tu servicio, en tu producto, en tu empresa, en tu familia, en tu empleo, tienes aseguradas las cosas y vas caminando y bueno, este es un paréntesis en la crisis, o estás en el tercero del lado derecho, voy a investigar, voy a ver cómo logro crear un sistema, cómo crear activos. Muy bien, ese es el preámbulo y lo quiero cerrar con esto. Si usted está ante algo que debe solucionar, por tanto, se podría decir que usted tiene, ¿cuál de estas tres? ¿Un asunto por resolver? ¿Tiene un problema? ¿O tiene una crisis? Si pudiéramos abrir los micrófonos y compartir un poco, seguramente ustedes, la mayoría de ustedes me dirían, Ricardo, eso depende de lo que yo tenga que solucionar. Podría decir que tengo un asunto por resolver, puede que tenga un problema, o ahorita, en el día de hoy, martes 5 de mayo, podríamos decir que todos estamos en una crisis, tratando de resolver una crisis. Pero este es el preámbulo para poder entrar en materia y saber que el común denominador es eso que apareció ahí en amarillo, algo que debemos solucionar. Quitemos por un momento la etiqueta, asunto por resolver, problema, o crisis. Hoy, todos tenemos algo que debemos solucionar. Quédate con eso en la idea, querido amigo, querido amiga que me estás viendo en este momento, y vamos a estar en este camino de cómo usar la crisis a tu favor. Pero para usar algo necesitas saber de dónde se produce. Veamos ese origen de la crisis, dónde se origina. Quiero que veas este puente conductor. Miren la gráfica. Me imagino que más de uno de ustedes han visto o han escuchado el efecto de la bola de nieve, que empieza bien pequeña y cuando termina abajo es una bola gigante que puede arrasar con el que se cruza al frente. Pero todo empezó en un granito de arena. En este dibujo, la persona que está pateando, creo que es una lata o una piedrita, y miren en lo que termina. Este puente conductor traído, teóricamente hablando, al tema de la crisis, se compone de lo siguiente. Un asunto por resolver es una situación en la vida de una persona que demanda buscar alternativas que solucionen dicha situación. le decimos que tengo un asunto por resolver porque es insignificante, es una cosa que tú lo puedes resolver casi casi que haciendo un chasquido en el dedo. porque tú dices tengo que ir a pagar la luz, coge la billetera, sales, vas a rapipago y pagar la luz, asunto resuelto. No dices tengo un problema, el problema viene a continuación, el problema es una situación en la vida de una persona, hasta ahí exactamente lo mismo, pero que por no haber sido resuelto en su comienzo, o sea, en el nivel básico, en el apunto de asunto por resolver, ahora la solución se ha vuelto más difícil. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado en problemas resolviendo, siendo bomberos? ¿Pero por qué? Porque el origen de ese problema fue haber desatendido algo. Teníamos que pagar la luz en rapipago, era cuestión de coger la billetera, ir a rapipago y pagar. Pero se nos cruza que tenemos que gastar en otra cosa, entonces decimos, bueno, hoy gasto en esto y mañana voy y pago el rapipago. Pero mañana pasa otra cosa, la próxima semana pasa otra cosa y tu foco de atención empieza a variar. Y cuando empieza a variar, pierdes de norte el punto uno, el punto del ejemplo era pagar la luz. Entonces se te vence la luz y ya no se vuelve un asunto por resolver, sino un problema. Porque al vencerse vienen los intereses o si lo dejas pasar por dos meses ya vienen dos meses acumulados para pagar. Y a ninguno, por más plata que tengamos, nos gusta que nos cobren o nos gusta pagar acumuladamente las cosas, porque es más plata que sale de nuestro bolsillo. Entonces nos sentimos mal. Y aquí viene este puente conductor. Fue la bolita de nieve que empezó como un asunto por resolver, se está volviendo un problema, pero termina siendo esa bola gigante llamada crisis, porque la crisis no es más que una situación en la vida de una persona que por factores externos han impedido la resolución del problema, colocando a esta en una posición crítica, urgente, peligrosa e irreversible. ¿Se dieron cuenta, queridos amigos, amigas? Todo fue por un asunto por resolver y terminamos llamando la crisis. ¿Cuál es, pues, la situación? Porque muchos podemos decir o acotar, pero esta crisis no la provocamos nosotros, no salió de una casa de una familia de aquí, de Tucumán. Eso vino de la parte asiática, de los chinos, del Japón. Nos mandaron, se infectaron y se reprodujo esa enfermedad. Es cierto, el problema, el asunto por resolver se llamaba coronavirus allá. Pero mientras eso se expandía, acá en Tucumán, aquí en Argentina, nosotros no estábamos ni por enterados que eso se estaba expandiendo, se estaba creciendo y entonces nosotros no tomamos ninguna prevención al respecto, sino que simplemente cuando ya nos dijeron, hay dos casos de coronavirus, hay una muerte en tal sitio, fue cuando empezamos a abrir los ojos y decir, oye, ese coronavirus que estaba en el otro lado del planeta, ahora nos ha llegado a nosotros a este lado. Ahora sí, pongámonos manos a la obra y veamos qué solución le damos. Pero ya vamos a ver todo el esqueleto del llamado crisis. Este es el primer punto que quiero que se queden también con eso. Estamos resolviendo siempre algo, pero las circunstancias hacen que ese algo llamado asunto por resolver se vuelva un problema o en acumulación de las cosas se vuelva una crisis. Porque ya lo vimos, hay diferentes clases de crisis. Entonces podemos salir de esta crisis de coronavirus llamado sanitaria, pero algunos de nosotros podremos entrar en una crisis personal financiera. Entonces saliste de una, pero entraste en otra. O ya lo venías venir. Voy a salir del coronavirus, pero ahora tengo que ver qué voy a hacer al respecto para generar ingresos. Si era empleado y me despidieron, tengo que buscar trabajo. Si soy empresario y no he abierto mi negocio, tengo que ver ahora cómo pago la nómina, cómo levanto la empresa, cómo hago nuevamente que puedan afluir las cosas, porque no todo se va a abrir de par en par. Las fronteras siguen cerradas, los vuelos siguen cancelados, el transporte terrestre sigue sin abrirse. Entonces tenemos que ver cómo cómo solucionamos el tema en nuestro entorno y para eso vamos a seguir logriendo. Paralelo a ese puente de evolución de un asunto por resolver y terminar teniendo una crisis, tiene en juego esto llamado emociones. Porque cada vez que tú te enfrentas a algo pequeño o grande, de por medio está tu emoción. Así podemos hablar que si estamos en el nivel de asunto por resolver, te ves como el arquitecto que tiene el dibujo. Eres una persona con mucho positivismo, energía, ganas, tienes gente a tu alrededor, tienes tu empresa, tienes una buena posición en el empleo, tienes un buen sueldo y no tienes problemas. ¿Por qué? Porque estás resolviéndolo cada rato. Entonces tienes que pagar la luz, sacas la plata, lo pagas. Tienes que cumplir con un acuerdo en el trabajo, vas, lo realizas y lo entregas. Tienes que decirle algo a alguien, vas, se lo dices o se lo llamas o mandas un mensaje. Es decir, en ese nivel, en ese punto, digamos que tienes todo bajo control y tu emoción también está bajo control. Porque tienes unas emociones, sí, pero emociones positivas, de alegría, de yo puedo comerme el mundo, yo puedo hacer las cosas. Si me preguntan o me retan a hacer algo, lo puedo hacer y lo voy a realizar. Cuando empiezas a descuidar eso que tienes que resolver y se te vuelve un problema, empieza esa figurita. Porque las emociones empiezan a subir. Y las personas que estén aquí, no sé quiénes de ustedes han participado en otros talleres míos, pero hablo sobre el tema de las emociones. Y siempre les digo, cuando la emoción sube, hay otra cosa que tiene que bajar porque hay una compensación en la vida. Y eso que baja se llama inteligencia. Entonces, si tus problemas, o mejor dicho, tus asuntos por resolver, se vuelven un problema, tus emociones empiezan a subir. Porque ahora estás estresado, nervioso, tu socio no te hace caso, tu empleado no lo hace. Si tú eres empleado, empiezas a decir, pero mi jefe no me da, mi empresa no me dice, etc. Y empiezas a tener ese mar de confusiones y de problemas y terminas como en esa gráfica, peleándote con todo mundo, peleándote contigo mismo, insatisfecho. Y empiezas a tener un tira y jala. Que si no estás atento a eso, te puede seguir llevando el efecto de la bola de nieve al siguiente nivel, que ya sabemos que es la crisis. Pero si no estás atento, indudablemente terminas en crisis. Lo importante es que estés atento para devolverte al asunto por resolver. Y eso lo vamos a seguir viendo en los siguientes puntos. Este ya es la crisis como tal. Crisis, pero ahora la crisis no es solo algo por resolver, es algo también por superar. Porque eso ya se ha vuelto más complejo, más difícil de llevar a cabo. Entonces, te pones como el dibujito, histérico, a reventar, no te parece ningún resultado, no te parece nada de lo que te dicen. Por más soluciones que te den, tú estás en un estado emocional tan alto y de forma negativa, que no escuchas las respuestas, no escuchas los caminos a seguir. No todos van a ser buenos, pero tampoco todos van a ser malos como tú piensas. Porque estando en esa crisis por resolver y superar, les garantizo, amigos y amigas, que muchos de nosotros aquí y en el mundo entero están en este punto en que esta crisis nos va a matar, esta crisis me va a cerrar el negocio, esta crisis no me va a devolver el empleo, esta crisis va a hacer que pierda mi casa. Todos unos pensamientos en efecto dominó, negativos, negativos, negativos. Entonces, entramos en una espiral descendente. Muy bien. Emociones en juego por la clasificación de los tipos de crisis y no atenderlos inmediatamente. Vamos a ver qué factores crean la crisis. Ya vimos por qué se forma la crisis. Cómo va esa bolita de nieve y terminamos etiquetando con la palabra crisis. Ese acontecimiento que ahora se ha vuelto abrupto, difícil, complicado de manejar. Estos factores son los siguientes. Las creencias equivocadas. Es decir, yo creo, tú estás creyendo algo en la vida y en este momento seguramente estás en esta situación. Yo creo que lo que pasa allá no es conmigo. Cuántos de ustedes han escuchado, han visto o lo han vivido ustedes mismos de pensar, el vecino está botando basura, pero no es conmigo, no me está afectando a mí porque en mi cuadra está limpio. Lo que está dañando es la cuadra de al frente. Entonces, no es conmiga la situación. Es una creencia. Otra, que lo que hago no afecta a nadie. Si yo digo una mentira piadosa o pequeña o blanca, como la puedan llamar, uno dice, pero ¿en qué va a afectarle? Más bien evito problemas al no decirle toda la verdad. Y si estamos basados en esa creencia, vamos a trabajar en función de eso, de que lo que yo hago, como es pequeño, entonces no le veo la relevancia. No veo cómo a un gobierno, a mi familia, al entorno, a mi sociedad, a mi empresa le puede afectar esta, digámoslo en palabras burdas, esta tontera que estoy haciendo. No le veo la trascendencia. Otra creencia, que todo es estático y nada cambia. Es decir, vamos a la escuela, vamos al colegio, vamos a la universidad, salimos, buscamos trabajo, con el trabajo tenemos sustento y con el sustento tenemos un estilo de vida que nos podemos permitir. Muchos de nosotros seguimos en ese disco rayado de que ese es lo estático, que nada cambia. Pasan los años, pasan los meses y así seguimos desarrollando nuestro diario vivir, nuestro diario accionar. Pero ya esta crisis que estamos pasando y las crisis que se han pasado anteriormente nos han demostrado que eso no es así. Todo está en constante cambio, todo es diferente y tenemos que adecuarnos a ese cambio, sea abrupto, sea personal o sea externo, pero tenemos que adecuarnos. Otra creencia, que la responsabilidad es de otros. ¿Cuántas veces no hemos asumido nosotros mismos la responsabilidad sobre algo? Y le decimos, ¿Quién rompió ese plato? No, yo no fui, fue fulano, fue mi hermano, fue mi hermana. O no fui yo, fue mi socio, no fui yo, fue mi colega. Cuando haces eso, no tomas la responsabilidad, esa creencia te lleva a debilitarte a ti. Porque entonces la otra persona es la que tiene el poder. Obviamente es la persona que va a recibir el castigo injustamente porque le estás diciendo que eres el responsable. Pero al fin y al cabo, tú estás desligando de ti esa responsabilidad. Y por tanto también ese poder de solucionar algo, de hacer algo al respecto. Otra creencia, que otros, o sea, yo creo que otros deben hacer el cambio y no yo. ¿Qué? La gente a veces se cree producto terminado o porque ha pasado por buenas universidades o buenas carreras o buenos títulos. Dicen, yo ya me las sé todas. Entonces no tengo que cambiar. El que tienes que cambiar eres tú. El que tiene que cambiar es la otra provincia. El que tiene que cambiar es el presidente. El que tiene que cambiar es fulano o sultano. Es cierto, ellos también tienen que cambiar. En algún modo, sí, tienes toda la razón. Pero estamos viéndolo desde el punto de vista de la crisis tuya, la crisis personal, la que te aqueja en tu familia, en tu empresa, en ti. Entonces el cambio empieza por ti, no por el vecino. Otra creencia, que lo sé todo, ya lo hablamos. Si crees que te lo sabes todo, entonces nada te va a convencer de que hay nuevas estrategias, nuevos modelos, nuevos caminos, nuevos sistemas, nuevas formas de hacer lo que ya venías haciendo, pero adaptándote a las circunstancias actuales. Otra creencia equivocada, yo creo que así es el mundo. Ah, no, ya me tocó vivir en esta familia, pues ni modo, me la tengo que aguantar. Así es la familia. O ya estoy aquí en Argentina, estoy en Tucumán. Bueno, así son los tucumanos, entonces ya me los tengo que aguantar así. No ese es el punto de vista, no es la creencia correcta, queridos amigos. El mundo es como es, pero tú lo puedes hacer mejor de lo que es haciendo tu diferencia en tu puesto, en tu área de trabajo. Otra creencia, creo en jefaturas y no en igualdades. Cuando obtienes esa creencia, entonces es tu jefe el que tiene que resolver el asunto. El dueño de la empresa es el que tiene que resolver, porque yo soy empleado, yo no puedo hacer nada al respecto. Es si estamos hablando de pareja. O sea, a veces la mujer dice, no, pero si tú eres el hombre de la casa, tú lo tienes que resolver. O a veces cuando hablamos de cocina, el hombre dice, no, pero tú eres el que sabe cocinar, entonces tú lo tienes que resolver. Anda, mira cómo compras la comida para la alimentación. Entonces, eso es creer en jefaturas. Y no creer en una igualdad en donde hombres y mujeres, niños, jóvenes y adultos, todos tenemos una misma línea horizontal en esta vida. Todos tenemos errores, todos tenemos aciertos, todos tenemos alegría, todos tenemos problemas. Entonces, trabajar en igualdades significaría hacer una gran diferencia. Yo creo, mas no predico. ¿Cuántos de ustedes saben que la unión hace la fuerza? La mayoría o todos. Pero a la hora de la práctica, no nos unimos para hacer la fuerza. Trabajamos individualmente buscando nuestros propios intereses y eso está bien. Pero en la práctica general, cuando ya hablamos de un barrio, de una sociedad, de una provincia, de un país, el funcionar solo hacia mi lado hace que nos descompensemos totalmente. Y tenemos que ponerle manos a la obra y cambiar eso. Si yo creo, pero no predico, tengo que empezar a practicarlo y practicar y practicar y unirme con más gente para hacer la fuerza. Siguiente factor. Acciones, pero fuera de tiempo. Es decir, yo hago las cosas. Pero tú los puedes hacer de dos maneras. Hacer acciones inminentes, que significa que está por suceder, en contados segundos, minutos, van a suceder. Y puede salir como esa estrella. O sea, brillando, excelente, vas muy bien, todo o bien. Pero ¿y qué pasa si no te funciona lo que ibas a hacer? Esa estrella se apaga. Te pones mal, estresado, la gente te acusa, viste por dejar al último. Por esperarte en el último momento. Por eso estás tomando acciones inminentes. Algo que ya está aquí, a la vuelta de la esquina, en tu puerta. Ya te está tocando el problema. Entonces, obviamente, empiezas a buscar soluciones inmediatas, soluciones rápidas. De dónde puedo agarrarme, de dónde puedo tomar para solucionarlo y salir del problema y continuar. Pero estamos en el cuento, fuera de tiempo. Es decir, ¿y qué pasa con lo que viene después? En un mes, en una semana. Cuando nos levanten la cuarentena, ¿qué va a pasar después? Otras personas, en cambio, están haciendo acciones ancladas. Anclados significa que están sujetas a lo sucedido. Entonces, hay mucha gente que toma acciones hoy, pero pensando en lo que pasó atrás. ¿Cómo me fue a mí en el montaje o en el emprendimiento anterior? ¿Cómo me fue a mí con mi socio anterior? ¿Cómo me fue a mí con el matrimonio anterior? Y entonces, estás tomando una referencia pasada para tratar de que te resuelva un asunto hoy. Y muchas de las veces, querido amigo y amiga, esa no es la respuesta y te puede empeorar más. Y algo aquí más aclarado también, es que hay gente que aún puede decirme, no, es que yo no veo hacia atrás, yo siempre estoy aquí viviendo en el presente. Puede que sí, pero estás pidiendo prestado la solución a otro. Porque vas y le conversas a tu amigo, a tu amiga, mira, estoy en esa crisis, no tengo plata, estoy endeudado, ¿qué puedo hacer? Y estás buscando soluciones de terceros. Y quiero dejarte claro que los problemas, ningún problema puede ser resuelto en el mismo nivel en que se creó. Si tú tienes una crisis económica, es porque hiciste cosas anteriormente a esa crisis que te han llevado a tener ese problema económico. Si estás con sobrepeso, hiciste algo antes que eso para llegar a ese sobrepeso. No llegaste de la noche a la mañana a esa crisis. Hubo un asunto por resolver que no lo atendiste, se volvió un problema, lo seguiste desatendiendo, entonces hoy estás generando esa crisis para ti. Y si solo tomas acciones inminentes, o sea, en ese preciso momento que te está sucediendo la cosa, o la tomas de tu pasado, o de acciones de terceras personas, no todas van a ser efectivas para ti. Y por eso dices, pero si estoy haciendo lo que me dijeron que iba a hacer, no te digo que no lo haces. El problema es que tus circunstancias son diferentes a tu pasado o a las de otras personas que puedan estar en una situación. Tercero, la selección incorrecta. Yo quiero. Si yo les doy a escoger, por favor, escojan qué quieren ustedes. Cosas viejas o cosas nuevas en su vida. ¿Qué quieren ustedes? ¿Tener dolor o tener placer? ¿Qué quieren ustedes? ¿Negatividad en su entorno o positivo? ¿Energía? ¿Dinamismo? ¿Qué quieren realizar? ¿Hacer todo con el mayor esfuerzo posible o con el menor esfuerzo posible? ¿Quieren estar estresados o quieren disfrutar la vida? Con causal seguridad, todos, sin duda, escogieron la del cuadrado. Cosas nuevas, placer, positivo, menos esfuerzo, disfrutar. Sin embargo, todos estamos viviendo en el círculo. Tenemos cosas viejas, llámense cultura, objetos, pensamientos. Estamos constantemente recordando dolores, la muerte del abuelo, la muerte de fulano, el fracaso de la empresa, el robo del socio, el robo del amigo. Estamos siempre hablando de temas negativos. Esto no funciona, esto me va a quebrar, esto no va a durar. Siempre estamos desarrollando más esfuerzo, excesivamente más actividades para lograr resultados muy pequeños. Y finalmente la acumulación de todo eso nos conduce al estrés. ¿Qué pasaría si yo trato de meter el círculo en el cuadrado? Me toca romper el cuadrado o romper el círculo o hacer alguna otra cosa adicional, pero que embone el círculo en el cuadrado va a ser imposible. Entonces tengo que tener una selección correcta en mi vida. Ahora sí, entremos con todas estas respuestas o estas visualizaciones de cómo se forma la crisis, de por qué se origina, por qué terminamos teniendo esa crisis, esa bola de nieve gigante ahorita, para poderla empezar a usar a nuestro favor. Usemos la crisis. Primero, la crisis seguramente te ha puesto a ti confundido. Tú estás como esta mesera. Están todos ahí pidiendo de tu atención, reclamando que atiendas primero esta mesa, que le traigas el plato, que le traigas esto, que lo traigas lo otro. Tienes muchos sitios que atender. Para ti puede ser el tema financiero, familiar, laboral, social, empresarial. Si formas parte de algún ente político, religioso, pues esos grupos. Pero estás tratando de atenderles. Entonces estás confundido porque la crisis no te permite tener claridad de dónde apuntar, qué hacer primero de todo lo que tengo que atender. Entonces, para empezar a usar algo, quitemos un momento la crisis, sino para usarlo, necesito, necesito dejar o no permitir que me siga usando a mí. Les pongo un ejemplo paralelo. Todos sabemos lo que hace un cuchillo. Corta carne. Nos ayuda para cortar la carne, para cortar alimentos en la cocina. Pero el cuchillo también te puede servir para matar a alguien. Si yo lo tengo acá y estoy amenazando en el estómago con el cuchillo, tú sabes que no van a rebanar carne. O posiblemente sí, la tuya. ¿Sí? Pero tiene dos funcionalidades el cuchillo. Estrictamente hablando por su función de cortar. Pero cuando estás confundido, no importa qué aplicación le des, no vas a poderlo manejar. Porque primero tienes que dejar de que el cuchillo te use a ti. Es decir, ¿qué hacemos cuando alguien nos amenaza con un cuchillo? Si podemos salir corriendo, corremos. Pero si no, lo primero antes de golpearlo es tratar de golpearlo pero a la mano, o sea, para que él suelte el cuchillo, se le caiga. Y ahí sí entramos a golpearlo de mano llena en la cara, en donde podamos. Pero primero es que suelte ese cuchillo. Entonces, para poder usar la crisis a tu favor, tenemos que empezar a hacer eso. A dejar de que la crisis nos siga usando. Y la confusión la puedes sacar teniendo tu dato estable. Es decir, si en el ejemplo tú eres ese mesero o esa mesera que está teniendo ese sinnúmero de cosas en su vida, entonces el dato estable es este. Atiende una mesa primero. Ponte tu buen traje, tu buena predisposición, haz el trabajo que te corresponde y atiende tu mesa. Que cuál es primero, la crisis, la familia, lo social, lo laboral, lo político, lo religioso, no importa. El dato estable significa eso. Es algo que para ti es estable, es cierto, es concreto. Estás seguro de lo que vas a hacer. El resto tiene que esperar. Si lo pones a hacerlo así, te vas a dar cuenta que todo lo demás se empieza a alinear, se empieza a enderezar. Porque mientras tanto estás como la figura de anterior, me regreso un momento. Estás viendo como 20 personas, como 50 manos, porque todos levantan la mano, las voces que te gritan en el oído, en la nuca, atiéndeme, ven a la mesa, tráeme la plata, mira la familia, pero mira el empleo, pero mira esto, pero mira lo otro. Estás aturdido. Pero si tú coges el dato estable y dices, perfecto, me voy a hablar con mi jefe la próxima semana para ver en qué situación vamos a seguir con el empleo. Y de acuerdo a lo que te diga, tomas tus determinaciones posteriores, pero no empieces a estar en ese cuadro que lo vimos inicialmente, de negatividad, de estrés, de nervios, porque estás pensando, seguramente cuando regrese ya no tengo mi empleo, cuando regrese no me van a pagar, cuando me regrese, infinidad de cosas. El dato estable es hablar con la persona que corresponde y decirle, mira. Perdón, un momento. Listo. El dato estable es atender las emergencias una por una. Si tienes muchas, en buena o en mala hora, no lo sabría decirte, pero empieza a actuar una por una. Habla con tu jefe y mira qué panorama pinta lo laboral. Habla con tu familia y mira qué panorama pinta lo familiar. Habla con tus empleados, si tú eres empresario, y mira qué panorama pinta con tus empleados. Pero empieza a trabajar sobre datos estable, datos, información concreta, correcta y que sepas que sí va a suceder eso. No son suposiciones en tu cabeza o por la crisis que te tiene tan confundido. El siguiente elemento es para preocupado por todo. Cuando estás preocupado por todo, te pareces a esta persona. Preocupado por todo significa que estamos en esta crisis, que de alguna manera no la causamos, pero la estamos viviendo, y nos sentimos como esa mujer con esa montaña, con esa ola de ropa. ¿Ustedes creen que alguien puede vivir así? Creo que no. A nadie nos gustaría vivir con esa montaña de ropa en nuestro cuarto. Pero si lo desatendemos, si no le hacemos caso, si no mejoramos, si no ponemos las cosas claras sobre una situación determinada, se vuelve en esa avalancha. Y claro, cuando tienes esa avalancha como resultado, esa crisis, esa bola de nieve, te preocupas por todo. Ahorita, más de uno de nosotros está preocupado por la economía, el trabajo, lo social, la familia, qué pasará cuando nos levanten la cuarentena, hasta cuándo va a durar la cuarentena, con qué nos va a salir Alberto la próxima semana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estamos preocupados, estamos alerta a todo. Pero acuérdense qué pasaba, la energía sube, la inteligencia baja. Entonces, si solo nos estamos alimentando de energía negativa, mal, mal, negativo, no sé qué va a suceder, la inteligencia está acá arriba, perdón, la energía está acá arriba y la inteligencia cero condición. Entonces, por eso es que no vislumbramos, no miramos una alternativa. Entonces se encuentra la causa. Muchos de nosotros sabemos lo que es causa-efecto o acción-reacción. Bueno, la una provoca la otra y la otra es una respuesta a la anterior. Entonces, si te encuentras preocupado por todo en este momento, pero ya has hecho el primer paso que es coger el dato estable de todas las 5, 10, 20 cosas que tienes que atender ahora por la crisis, empezar por la primera, no importa cuál, pero una y empiezas a manejarla, encuentras la causa que originó ese problema. Ya lo dije en diapositivas de atrás. Si tienes problemas económicos, el problema económico no es la crisis. La crisis acentuó el problema económico que tú venías trayendo, porque no has tenido previsiones económicas, porque no has tenido ahorros, porque no te has preocupado de manejar correctamente el ingreso. Y por eso, en este paréntesis que provoca la crisis de inactividad, de generación de ingresos, es que te sientes preocupado, te sientes estresado, porque en las primeras dos semanas o tres semanas se te acabó todo el dinero que tenías para poder vivir. Pero no te dabas cuenta porque la vida continuaba y continuaba, y mañana te levantabas, ibas a trabajar, producías y todo lo demás. Pero no nos damos cuenta de las cosas hasta cuando las perdemos. Entonces, el dinero no se produce de la noche a la mañana, por arte de magia. Hay un trabajo de por medio para nosotros. Y entonces tenemos que sentarnos a pensar, como lo dije en el preámbulo, a crear sistemas, a buscar activos que nos generen más dinero. ¿Para qué? Para que la próxima vez que suceda otra crisis, diferente, sanitaria, económica, política, psicológica, estés preparado para aguantarla, para soportarla y poder pasarla. Y en esa foto, la chica se está midiendo. Eso significa que se está pasando de kilos. Entonces, si ella no verifica la causa, ella simplemente va a solucionar el problema. ¿Y qué va a hacer? Va a ponerse un pantalón de una talla más grande. Y se solucionó el problema. ¿Sí? Exacto. Pero no mejoró la causa. O no la quitó del por medio. Y la causa, para seguir el ejemplo, es que está mal alimentándose, no hace nada de ejercicio, es muy sedentaria. Entonces, obviamente, con el tiempo, si no se atiende, la causa va a tener un crisis emocional, nerviosa, porque se va a ver gorda, no se va a ver bien con el resto de las amigas, no va a querer ir a fiestas, va a pensar que los hombres no la miran, y entonces se vuelve un desencadenante. Y es ahí cuando las preguntas de, ay, a mí por qué no me quieren, pero a mí por qué no me ven, ya no son válidas para ti en ese momento, porque no encontraste el manejo de la causa. ¿Estás desenfocado? Seguramente que sí. Todos con esta crisis nos ha golpeado, nos ha dado duro de diferentes maneras, de diferentes ángulos, y entonces, si estás en confusión, significa que no estás enfocado en algo. Quieres intentarlo, pero dices, bueno, pero si no me dejan salir, ¿cómo lo vendo? Pero si los precios están elevados, y bajo los precios, ¿yo cómo? ¿Yo cómo? ¿Cómo? 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 ¿Sí? Porque si vendo más barato, pero a mí me cobran más caro, pues obviamente no te va a alcanzar la plata. Entonces tú también vas a querer subir los precios para poder generar ese ingreso para ti, para que con ese ingreso pueda yo pagar. Entonces, ¿cómo salgo de ese desenfoque? A mí me gusta mucho eso, y les invito, cuando tenga tiempo, busquen en Google, ¿dónde está Javier? Y es un juego desestresante, porque es buscar a Javier, el que aparece ahí en la foto, la cabecita con la gorra y las gafas, entre todo ese montón de gente que está ahí. Pero ahorita, por la crisis, por lo que estamos pasando, todos estamos como esa foto. Vemos un montón de gente, vemos un montón de críticas, un montón de problemas económicos, un montón de problemas laborales, institucionales, empresariales, provinciales, patriarcales, jerárquicos, en fin. Entonces no sabemos, sabemos que en ese territorio, en ese dibujo está alguien llamado Javier. Entonces nosotros sabemos que en Tucumán, en el ámbito en que tú estés en este momento, trabajando, teniendo empresas, siendo empleado, independiente, como estés, sabes que es aquí, en Tucumán, donde tienes que salir adelante, y salir a flote. Pero ves tanta cosa ahí al frente, que no sabes en qué área, en qué sitio tomarlo. Entonces no hay una solución para el desenfoque, más que enfócate. Entonces si de todo ese panorama que vimos antes, cogemos ese pedacito, vamos a encontrar a Javier. Ahí está Javier, detrás de ese remolque. Ahí asoma la cabeza de él. Pero ¿por qué lo conseguiste? ¿Por qué lo encontraste? Porque dejaste de aturdirte por todo lo que tenías, y cogiste un enfoque. Posiblemente no estaba Javier ahí, pero ese ya es un enfoque. Entonces te alinea lo demás. Tu confusión empieza a ser menor, tu energía va a ser mayor, y si no es ahí, pues coge el otro pedazo, y después el otro, hasta que encuentres a Javier. Lo mismo pasa en tu vida. Ahorita a todos nos movieron el tapete, nos sacudieron, nos dimos cuenta de muchas cosas, que los empleos no son seguros, que como empresarios tenemos que tener una mayor envergadura de capital guardado, porque si no, ¿cómo pagamos los sueldos a los empleados para no tener que recurrir al despido? Y un sinnúmero de cosas que, más que a uno, y más que dos o tres cosas, nos ha hecho entender esta crisis. Entonces, ¿estás desenfocado? Enfócate. Emocionalmente inestable. Obviamente, estas etapas, estos periodos que nos enfrentamos, nos hacen que nuestras emociones estén súper desordenadas. Tratamos de estar tranquilos, mostrando buena cara, pero por dentro estamos estresados, nerviosos, angustiados, ya quieres salir a trabajar, ya quieres salir a mirar, si encuentras trabajo, a mirar cómo levantas ese emprendimiento que tenías ahí a mitad de camino. Entonces, las emociones, como lo dije en un inicio, son parte, ingrediente principal de cada uno de nosotros, y no lo podemos evitar. Pero entonces, si tienes una emoción inestable, y te ves como ese planeta Tierra que está llegando el meteorito, o sea, es inminente, que va a haber un choque, va a haber una destrucción ahí. Si no lo habías visto, te lo hago ver, querido amigo y amiga. Ya estamos destruidos. Muchas cosas que hasta antes de empezar la cuarentena la teníamos como ciertas, después de que nos levanten la cuarentena, va a ser totalmente incierto. porque no sabemos qué rumbo van a tomar, cómo vamos a seguir manejándonos, cómo vamos a seguir operando. El internet, online, las herramientas que hay en línea en la computadora, ya nos marcan unas pautas. Pero ese es un pedazo de nuestra vida. Afuera, en la familia, las relaciones personales son otras. Pero todo eso va a cambiar porque cada uno de nosotros va a estar dispuesto, enfocado, en mejorar la situación que hoy está causando nuestra crisis. Entonces, si emocionalmente te encuentras así, inestable, alegre, feliz, estresado, contento, amargado, apático, exteriorizado, interiorizado, entonces te invito a que te apoderes de la resiliencia. Resiliencia no es más como lo que ves en la foto. Es decir, la persona o grupo de personas que es capaz, a pesar de la adversidad, de salir adelante, de encontrarle una solución, como decimos en Colombia, porque yo soy de Colombia, Bogotá, encontrarle la comba al palo. ¿Sí? Nada está escrito, ni nada es terminantemente tajante, excepto la muerte. Ya lo vimos en las diapositivas iniciales. Mientras nosotros estábamos estresados, empresas como Inventir Mejor, VIA Lab, Seminarios Online, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Inversores, todos ellos están haciendo plata. Y si no están haciendo plata, están en la casa, relajados, tranquilos, porque solo están esperando que levanten la cuarentena para ir trabajando. Pero tienen toda esa fuerza, esa musculatura financiera, esa estabilidad económica, física, emocional, que les permite estar en este paréntesis, seguramente no disfrutando al 100%, porque a nadie nos gusta estar encerrado las 24 horas del día, pero sí cómodos y sin angustiarte en relación a cómo estamos la otra mayoría de la gente. Entonces, busca en tu interior de lo que eres capaz, de lo que sabes hacer a perfección y sácale, como cuando un embetunero le saca brillo al zapato y lo deja lúcido y brillante, así en esta cuarentena preocúpate de brillar. Aunque nadie te mire en este instante, la cuarentena no va a durar para siempre. Cuando se levante, asegúrate de brillar con lo que sabes. En resumen, queridos amigos, el resumen llega de esta manera. El resumen... Ay, perdón, que aquí me tapo. Bien, el resumen... La crisis son el efecto de la acumulación de ideas de las pensamientos y acciones equivocados a lo largo del tiempo. Ya lo vimos. La crisis es simplemente algo que no se resolvió y que terminó siéndose una crisis, pasando por un problema. Puede ser algo personal, algo que nosotros directamente lo causamos o puede ser algo que viene de afuera pero que nos afectó a nosotros. No nos causó. No lo causamos nosotros pero sí nos afectó a nosotros. y como no lo vimos, por eso no tuvimos una precaución al respecto. Les aseguro que cuando levantemos la cuarentena, por más cuarentena que ya no haya, vamos a estar ciertas personas todavía con el barbijo, saludándonos de lejos y haciendo protecciones diferentes a las que teníamos comúnmente acordadas antes de la cuarentena. la crisis en tu vida, en la tuya, hombre, mujer, no son de la noche a la mañana, no son culpa de una persona o grupo de personas, son el resultado de lo que has venido haciendo respecto a esas situaciones adversas. Quiero que les quede bien claro eso. Muchos pueden discutir y decirme pero si yo no lo causé, el problema sí fue de allá del asiático que se contaminaron y no hicieron nada al respecto y se propagó y se vino hasta acá. Es cierto, tiene su grado de culpa, pero veamos la otra cara de la moneda. Hiciste durante toda tu vida has hecho tu régimen financiero con disciplina, guardando dinero, proveyendo sistemas para tu empresa o has estado como un caballo de carreras trotando las vueltas al estadio y cuando se termina paras y te sientas a comer y al otro día vuelves y corres al estadio paras y te sientas a comer. Si has hecho eso, no te estás preparando para lo que pueda venir. No somos brujos, no somos gente que sabemos qué puede pasarnos, pero sí sabemos lo que podemos hacer hoy y podemos tomar del pasado para aprenderlo. Si aprendemos del pasado, el futuro puede ser mejor para nosotros. Entonces vamos a ser previsivos en el tema financiero, previsivos en el tema de relaciones, previsivos en el tema de herramientas, previsivos en el tema de procesos y en un sin número de cosas con las cuales como hoy no tenemos ese problema, no lo estamos mirando. No nos volvamos esa persona que actuaba por inminencia o por ancla, sino seamos un grupo, unas personas que actuemos por anticipación. Muy bien. Esta crisis también pasará y si quieres estar preparado para florecer y prosperar de aquí en adelante, deberías hacerte estas preguntas. Si todo lo anterior te ha gustado, amigo y amiga, te dejo esta reflexión y ojalá estas preguntas se te graben, las escribas en tu memoria, en tu celular, en tu computador para que te las preguntes todos los días. Primera, ¿voy a olvidar o aprender lo que estoy viviendo en esta crisis? Muchos que han vivido otras crisis pasadas hoy las recuerdan, pero aprendieron de esa crisis y mucha gente no habrá aprendido porque no les tocó la crisis directamente o no les afectó directamente, sino superficialmente. Entonces, hoy lo recuerdan, pero no tienen un aprendizaje que hoy les haga ser precavidos, anticipados. ¿Voy a adaptarme o reinventarme después de esta crisis? Una cosa es adaptarme y bueno, tengo este problema y con este problema voy a vivir. Por ejemplo, alguien que sufre de la rodilla y tiene que cojear siempre para caminar, se adapta, pero eso no significa que camine bien. Camina, cojo, pero camina. Pero si te reinventas, encuentras la manera de que esa cojera se vuelva algo a tu favor o mirar de qué manera a pesar de que no puedes evitar ser cojo, encontrarle una solución para andar mejor a pesar de la cojera, por decir algo simple, pero tenemos que adaptarlo al tema financiero, social, laboral, deportivo. Otra pregunta, ¿voy a hacer efecto o causa en mi vida? Si sigue siendo efecto, nada de lo que vimos hoy te podrá ayudar o te podrá servir. Porque siempre vas a estar esperando que te sucedan las cosas para reaccionar. En cambio, si empiezas a darle la vuelta y dices, bueno, a partir de hoy voy a hacer causa, no importa lo que hable el presidente, no importa si en Corea del Norte se enferman, hoy voy a hacer causa de mi mejoramiento, causa de mi mejor ingreso, causa de mi mejor familia, las cosas van a empezar a cambiar con ti y lo que venga, las próximas crisis que vengan, provocadas o no por ti y por tu entorno, no te tomarán desprevenido y sin herramientas como nos pasó a la mayoría de nosotros en esta crisis. ¿Voy a relajarme o anticiparme? Mucha gente se relaja después de la crisis, bueno, ya pasó lo terrible, ya volvemos a la normalidad, tranquilos. Otros, en cambio, invito a que tomen esa posición de anticipación. Listo, ya pasó, ok, pero anticipémonos a lo que viene, anticipémonos a que ahorita viene una reestructuración económica, viene una reestructuración de trabajo, viene una reestructuración de modos, modelos de trabajo. Entonces, tenemos que estar anticipando ahorita que tenemos todo el tiempo, entre comillas, de ver cómo vamos a manejar esos posibles cambios que se aproximan. Voy a esperar a que esto pase o voy a comenzar ya. Si voy a esperar que esto pase, te vas a quedar con los brazos cruzados y que sean otros los que arreglen. Y ya vimos en las diapositivas anteriores que esa no es una buena posición, es una creencia equivocada. Pero si vas a comenzar hoy, ya, ahorita, con lo que te acabo de ayudar a entender y de proporcionarte para que tengas nuevos puntos de vista sobre el manejo de una crisis, entonces te dejo con esta imagen que representan las cuatro estaciones de la vida. ¿Sí? Invierno, primavera, verano y otoño. Y así es nuestra vida. Cada estación, no literalmente hablando de la estación climática, pero sí de tu vida, tienes para producir efectos y resultados. Entonces, si estás en invierno, seguramente te cogen en la etapa de aguantar. es la que estamos pasando ahorita. La crisis nos coge en invierno porque es momento de aguantar, de soportar, pero mientras tanto entrenarse, mejorarse como personas, como jefes, como profesionales, por herramientas y conocimientos. Si no lo estás haciendo, estás perdiendo el tiempo, literalmente. Porque después de esa estación viene la primavera y en la primavera vienen las oportunidades. Aprovechen todo lo que está a su mano. Cuando nos levanten la cuarentena, es cierto, viene un cúmulo de desorden, todo el mundo a las calles, todo el mundo a rescatar lo que necesita rescatar, pero simultáneamente se abre un mundo de oportunidades. Ahorita se está abriendo un mundo de oportunidades que no se veían y que ahora salieron a flote y a resaltar más con el tema de Internet. Después viene la otra etapa, el otro ciclo de la estación y es vigilar. Cuando te toca esa etapa tienes que vigilar, es decir, cuidar tus resultados, cuidar tu familia, tu dinero, tus pensamientos, mirar si estás avanzando hacia el norte que tú quieres, hacia el objetivo que quieres. En el caso contrario te puede estar disipando, te puede estar yendo para otro camino diferente y te va a tocar otro invierno más adelante, más duro y más catastrófico porque no te diste cuenta en esta etapa, en este ciclo de vigilar todo lo que está sucediendo a tu alrededor. Y finalmente, en la siguiente estación, es la estación de la recolección. Si hiciste el trabajo, aquí tienes lo tuyo. En la religión, en la Biblia dice, lo que siembras, cosechas. Entonces, en la vida, si tú trabajas, si tú haces lo que tienes que hacer, no te preocupes, los resultados van a llegar. Y esa es la época en otoño, la época de otoño personal para rescatar todo lo que bien que hiciste o recibir todo lo mal que hiciste. Buen dinero, buena empresa, buenos negocios, buenas relaciones, buena familia, tranquilidad en una próxima crisis que pueda ocurrir o por lo contrario, todo lo contrario en forma negativa. Mi mensaje, querido amigo y amiga, para cómo utilizar esta crisis a tu favor es dejando de que ella te use. Empieza a tener ese dato estable, tener esa sensación de enfoque, tener esa sensación de que voy a hacer lo que tengo que hacer y entrenarme y voy a coger una cosa enorme, una por una y una por una y atenderla para no dejar que esa bola de nieve vuelva a crecer, me vuelva a tapar y me vuelva a estresar en la vida. Queridos amigos, espero que este webinar haya sido de gran utilidad para ustedes y que les sirva en cualquier área de su vida. Muchas gracias. 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 Gracias.